Entonces, me supone que ya todos ustedes deben estar realizando los archivos, las fuentes, ¿no? ¿Dónde está aquí? Claro, o sea, prácticamente lo que usted tiene que rescatar aquí es las fórmulas, las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, una fuente está compuesta de varios bloques, transformador, el bloque rectificador, el filtro pasivo y los reguladores correspondientes, los reguladores electrónicos, ¿no? Hechos a base de transistores conjuntamente con el diodo Zener, ¿no? Ya, media onda, ahí está la onda que se obtiene en carga, ahí está la expresión de Fourier, aquí se nota clarito la parte constante de una fera continua, A sobre pi, acá está, el voltaje de C que producen estas ondas, acá está, y el voltaje eficaz, esta cosa se deduce con integrales, Pero qué curioso, bastante curioso esto, ¿no? El voltaje de C coincide con este primer término, y el voltaje eficaz también coincide con esta amplitud, ¿no? Bueno, y todo esto que está aquí con, con este símbolo de sumatoria, sigma, ¿no? Todo esto viene a ser el contenido armónico que producen estos, estos circuitos, más que nada con la presencia del diodo, ¿no? Del diodo semiconducto, ¿no? Onda completa, hay onda completa con dos diodos, hay onda completa con cuatro diodos, La cosa que aquí la salida es así, hay más continuidad comparado con esta onda, media onda aparece solamente la onda positiva, y cuando viene, cuando viene la negativa, pues, acá, acá esta zona muerta, ¿no? Muerto, positivo, muerto, así, media onda. Onda completa, en cambio, aparece, pues, aparece, es más continuo, Aquí no hay zona muerta. Y estas ondas las estudió un señor llamado Fourier, y Fourier lo que hizo es, onda que veía, le daba su forma, su forma matemática, en honor a él, a toda esta expresión se le llama expresión de Fourier, ¿no? Y mire usted, la continua de estas ondas, está acá, es el doble que media onda, ¿no? La media onda es A sobre pi, y aquí, onda completa es el doble, dos veces A sobre pi. Y el eficaz de estas ondas se calcula, bueno, con integrales se demuestra que sale A, A viene a ser la amplitud máxima dividida entre raíces. Entonces, miren, tanto media onda como onda completa producen armónicos. En media onda, los armónicos serían todo este paquete, ¿no? Incluido el seno, ¿no? Seno y acá puro coseno. Funda completa, en cambio, solamente los armónicos es puro coseno. Así que ambas fuentes producen armónicos. Por lo tanto, en ingeniería se estableció un numerito llamado factor de rizado. ¿Qué cosa es factor de rizado de una puesta? Acá está. Es la relación entre el contenido armónico que tiene toda fuente comparado con la continua. Lógicamente, todos nosotros como ingenieros siempre vamos a diseñar o si nos encargan comprar o adquirir, tenemos que recomendar la mejor fuente. ¿Y cuándo se dice que una fuente es mejor? ¿Cuándo se dice que una fuente es de calidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Este factor se escribe con R, R por ciento, factor de rizado. Este numerito te dice qué tantos armónicos hay con respecto a la continua. Todos nosotros buscamos continuo. Pero desgraciadamente, la continua no sale purita, ¿no? Siempre la continua va a estar acompañada de ondas armónicas. Por lo tanto, los armónicos van a tener acá arriba un valor eficaz, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nos dice aquí este factor, para muchos este es un factor de calidad de una fuente. El factor de rizado te dice qué tanto de armónicos tiene la fuente con respecto a la continua. Por lo tanto, lógicamente, nadie va a querer armónicos, ¿no? Y si hay armónicos, tiene que ser de los armónicos más pequeños, ¿no? Por lo tanto, el factor de rizado, un buen factor de rizado, ¿cómo debe ser, jóvenes? ¿Debe ser alto o bajo? Esta es la formulita del rizado, ¿no? Ahí. R por ciento. ¿Cómo debe ser R por ciento? Bueno, acá lo dice, ¿no? Hay que procurar, ¿sabe qué? Procuremos todos, como ingenieros, este factor de rizado, ¿está bien? Debe ser, debe ser lo más pequeño posible, ¿ya? Lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, ¿no? Pequeño. Lo más pequeño, simplemente lo más pequeño. Claro. Eso sería, claro, algunos dicen cero, no, no, no. No hay factor de rizado cero. Sí, claro, ¿quién no quisiera tener un rizado cero? No, wow. Pero no, eso sería ya, eso sería ya, pues, falsear el mensaje. No, no, tampoco, tampoco. Es como el ser humano, ¿no? Es como el ser humano, ¿no? Todo ser humano, todos nosotros, por ahí hemos, nos hemos enfermado de algo, ¿no? Sí. Sí. Con el clima que tenemos acá en Lima, ¿quién no ha tenido una gripe? ¿Quién no ha tenido un resfrío? Por ahí se nos antoja comer algo, porque a veces, en las calles, la comida es tan rita, no sé qué le echan, qué le echarán, pero porque la comida sale riquísimo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hace uno? Ya, compras todo bonito. Al rato, está que, te duele el estodo, un cólico de esos bravos. Bueno. En mi caso, no como siempre, siempre he trabajado fuera. Acá en mismo Lima, acá en Lima, pues, yo no estaba en un solo sitio, no. En la uni iba, cumplía mi clase, y pa, me buscaba allá, ya no estaba allá. ¿Por qué? Porque, chambeando, chambeando, y chamba por todos lados. Chamba, y oiga. Sí, sí, por eso, más aún ahora, ¿no? La electrónica, las telecomunicaciones, los mecatrónicos, los ingenieros eléctricos, con mayor razón, esos son los que tienen más chamba, ¿no? Claro. Pero, últimamente, la electrónica, inclusive las telecomunicaciones, ahora a esta carrera se le llama carreras intrusas. ¿Por qué? Porque estas carreras ahora se han metido en todos los campos. Sí. Electrónica, telecomunicaciones, para transportes, para la agricultura, ¿no? Por ahí, he escuchado, no sé qué universidad va a crear una facultad de ingeniería agroelectrónica, guau, ¿qué es así, Pechampion? Ahora la electrónica, ¿haben escuchado del riego electrónico? Claro. Ahora, pues, hay países como, los países de avanzada, ¿no? Ellos, usted va a una chacra, qué linda chacra, ¿no? Usted compara la chacra del Perú con la chacra de un país en avanzada. Ahí va a haber máquinas, ahí va a haber tractores, prácticamente todas son máquinas tipo robotizadas, ¿no? Ahí hay bastante control electrónico, bastantes aplicaciones de electrónica, de telecomunicaciones, ¿no? De todo lo que es inalámbrico, ¿no? En cambio, usted visita acá nomás en el Perú y en nuestro Perú, qué lindo nuestro Perú, ¿no? Usted va a la sierra, yo tengo familia en la sierra, ¿no? Qué orgulloso me siento, ¿no? Yo desembidio a esa gente que son de la sierra porque, porque ahí todavía pruebas, pruebas, me están probando la leche pura. Van donde la vaca, se arrodilla y empiezan a sacar la leche con su boca, oiga, su madre. Ahí sale con nata, con todo, Dios mío, ¿qué? Vive el Perú, en ese aspecto, así, guau, caray, qué bien, qué tal, qué tal leche, o sea, el queso, de ahí nomás, el queso, ese sí es el queso fresco, no como el queso fresco que venden acá en Lima, y aquí está todo procesado, un queso que, que lo han hecho hace dos años, todo eso lo están vendiendo aquí en la panadería, en los centros comerciales, no? Es rico todo, pero ahí, ahí le han metido ya el preservante, pues, ¿para qué? Para que, para que ese queso no se malogre, ¿ve? Ahí, el queso, el queso puro, teóricamente, ya lo han combinado con, con elementos químicos, ¿no? Bueno, bueno, entonces, yendo a la sierra, pues, usted todavía por ahí, uno prueba, pero la leche de verdad, la leche pura, el buen queso, ¿no? La misma papa originaria de por allá, ¿no? Este, ahí hay otro, así como la papa, hay otro tubérculo, ¿no? Llamado oca, las ocas, y ahí te enfermas de algo, acá en Lima, algo tengo, al top que voy a la farmacia, como ya me conoce ya, así que le llamo nomás, mira, tengo esto, ya, ¿dónde está? ¿en tal sitio? Ya, o mira, a tal hora voy a pasar por ahí, y me alistas, pues, por favor, ¿no? Uno para los cólicos, otro, ¿no? Otro para la gripe, esta gripe no para, para la alergia y tanta cosa, va, muy bien, pero allá no, champion, allá, algo tienes, ahí están las, la misma gente de ahí, te aconseja, ¿no? ¿no? ¿Qué tiene cólicos? Venga, venga para acá, te sacan unas hierbas, lo tomas con, con té creo, con té, o con el agua que ellos tienen allá, no, emoliente, no sé, ah, lo tomas, cambio, y al rato, ya estás como sano, ya estás, ya, se te pasó, guau, esa es la diferencia, bueno, como estás por ahí, miras, miras tus chakras, la chacra que hay por ahí, y ahí todavía, pues, la gente está usando, pues, lo antiguo, ¿no? Sus animalitos, las vacas, los toros, con su rastrillaje, ¿no? arando la tierra, ¿no? Ahí nos faltan los burritos, las mulas, los caballos, ¿no? O sea, ahí todavía todo es manual, ¿no? Todo es manual, el riego, el riego es, están esperando que, ellos ya saben, ellos, o sea, pregúntale a ellos, oiga, señora, ¿va a llover hoy día? A ver, a ver, un ratito, levantan la mirada, miran el cielo, y te dicen, sí, va a haber lluvia, sí, señor, ahorita, no, no, miran, otra vez miran el cielo, y dicen, la lluvia va a caer, ¿qué hora son? 10 de la mañana, no, a las 2 y 30, cambio, eso se llama cultura, Dios mío, esa gente quizás, nunca ha ido al colegio, ni a la universidad, pero, ¿cómo sabe esas cosas? Y eso, y eso lo han aprendido de sus ancestros, ¿no? Madre, ¿qué hora son? Hay gente, allá no usan reloj, miran, miran arriba, el cielo, o si no, el sol, miran, miran la sombra, y le dan ahora, pues, es para, ay, Dios mío, pregúntale, pregúntale, ¿y cómo saben? Ah, bueno, esto no es de ahora, esto viene de años, y nos enseñó mi abuelito, que, sí, pues, eso se hereda, pechambio, de generación en generación, ¿no? Es admirable, muchas cosas que uno observa allá, allá también hay aguas termales, guau, ¿no? Usted tiene un mal por ahí, está con pastillas, con inyecciones, y no pasa nada, vaya a los baños termales, son baños medicinales, qué barba. Bueno, pues, eso es lo que tiene nuestro Perú, ¿no? Eso hay en la sierra, la sálvara también tiene lo suyo, y la costa, pues, o sea, cada región tiene lo suyo, ¿no? Bueno, chicos, miren, estamos hablando acá del Rizal, efectivamente, usted, bueno, cuando diseñe una fuente, o cuando la encargan, porque hay empresas que encargan, ¿sabe qué ingeniero? Recomiende, pues, a ver, entra a internet, a ver, bus, queremos comprar 50 fuentes, su madre, queremos para ahorita, ya, qué fuente nos recomienda, wow, ah, ya, ir a internet, o por ahí, de repente tiene contactos, llámalos, ya, precios, calidad, de qué calidad son, pero, ¿saben qué, mi querido champion? La calidad se mide con el Rizal, ay, el Rizal va a estar ahí, una fuente, marca alemana, ta, 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 usted busque, ¿dónde está RR? Si el Rizal es, bajito, 1%, cuesta tanto, hay otros, 0,1%, esa fuente es la mejor, pero cuesta, ahí está el detalle, es que es así, champion, todo lo que es calidad, pues, ¿no? Y consulta con, con los dueños, con los que van a comprar, mira, recomienda esta fuente, podrá, a ver, y queremos 50, conversa, ve con nosotros, nos piden a nosotros, ¿no? Ingeniero, a ver, este, lo conoce ahí, al, al vendedor, que bueno, fuese, ¿no? ¿no? ¿para qué le digo? ¿no? como son 50 unidades, tiene que haber una rebaja, ¿verdad? Que tiene razón, entonces, ahí habla, le dice, oye, mira, queremos tal fuente, eso, son buenazos, pero, bajas después, mucho, me parece mucho, ¿ah? Y, por eso, si te conocen bien, ¿ah? Si no, tampoco se queda, pero, le dices, si no quiere, le dice, ah, ya, muy bien, ya, se la perdió, porque, ustedes no son los únicos, oh, acá, pues, hay, hay más empresas, hay más empresas para, voy a consultar, a ver, a ver, y verdad, por ahí consigue, fuente de calidad, miren, Champions, ¿no? Pero, estas cosas, en verdad, la calidad de una fuente, estamos hablando ya de una fuente, ¿ah? Se mide con este, con esta letrita, que dice acá, Rizal, así que, hay que procurar, chicos, que el Rizal sea lo más pequeño posible, ¿ya? Bien, el Rizal, miren, miren jóvenes, haciendo ahí, aquí está el análisis, miren lo que dice, aquí entra la alterna, y aquí sale, aquí sale el todo, el voltaje total, el voltaje total, está compuesto de la continua, esto es lo que todo ingeniero quiere, la continua, y esto es lo que nadie quiere, armónico, este es el problema, pero es armónico, ya, pero caballero, no más, usted tiene que aceptar, que todo rectificador, toda fuente, va a producir, produce continuo, y también produce armónico, entonces, a partir de aquí, miren, ahí está, la onda total, es la suma de estas dos, y aquí despega los armónicos, sale, sale este binomio, luego, luego, a este binomio, usted le saca el valor eficaz, con la fórmula, que todo el mundo sabe, cómo se calcula el eficaz, perdón, el eficaz, pues el eficaz, como dice, es 1 sobre t, integral de 0 a t, la onda, la onda que tenemos, elevada al cuadrado, por diferencial de t, muy bien, ya, usted mira todas estas cositas, ustedes son de la FI, une estas cosas, lo entienden a la perfección, y miren a lo que se llega, ya, reemplazando en la definición, qué cosa es rizado, y todas esas notas, miren, el factor de rizado, sale así, raíz cuadrada, aquí aparece, el eficaz arriba, abajo, el valor de C, todo esto, lo elevado al cuadrado, menos 1, y bueno, o sea, chicos, con esta formulita, vamos a, aplicar en cada fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque, hay dos tipos de fuentes, la de media onda, y la de onda completa, ya, en la de media onda, acá está, para, media onda se escribe así, la anda medios, ya, en media onda sabemos que la continua es A sobre pi, el eficaz es A sobre dos, estos datos, lo aplica en esta, lo aplica en esta formulita, lo aplica, ta, 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 miren, se van las amplitudes, y te quedan puros números, y miren lo que sale, guau, la media onda, su factor de rizado es horrible, por eso dice acá, muy malo, demasiado, demasiado rizado, 121%, no, que ni hablar, ya, así que media onda, al menos para nosotros, acá en Lima, esto está descartado, ahora, hacemos tal otro, onda completa, y onda completa, la continua mejora, se complica, el eficaz también mejora, estos datos, estos datos reemplazan en la fórmula, en la fórmula general del rizado, y miren lo que sale, sale 48%, claro, el otro era peor, pues no, el otro era, ciento, veintitanto por ciento, ya, aún así, onda completa, mejora la fuente, pero su rizado no es nada, no es nada simpático, porque por ahí, por ahí dice, a ver, se ha escrito por ahí, un rizado aceptable, hasta cuándo, acá dice, para poder aceptar, no, para fines prácticos, así que un rizado aceptable es, ¿qué dice acá? 10%, ¿ya? menor que el 10%, particularmente para mí, 10% todavía es mucho, bájelo, si puede, bájelo, ¿no? así que, en vez de 10%, mejor ponga acá 5%, y, y mejor, mejor sería así, si a esto, si a esto le decimos, ¿no? menor que el 1%, pero, en forma genérica, bueno, pues, se recomienda, un rizado aceptable, en vista de que, de que el rizado, en vista de que los armónicos, van a estar ahí, siempre molestando, bueno, pues, a los diseños, se recomienda, calcule rizado, pero por debajo del 10%, ¿ya? por debajo del 10%, así que, conclusión de todo esto, media onda produce 121%, y onda completa produce 48%, entonces, por estas razones, es que una fuente, una fuente, una fuente de ese, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer, ¿para qué? para bajar este rizado, por ejemplo, 48% es demasiado, ¿ya? entonces, para eso, entonces, ¿qué se hace? acá dice, hay que, por esta razón, hay que usar filtros pasivos, bueno, los filtros pasivos, hay que borrar este garabato, los filtros pasivos, ya, bueno, aquí aparece el SENER, está bien, que aparezca el SENER, como regulador, y toda esa nota, pero los filtros, acá está, filtros pasivos, así que ya sabemos, ¿qué cosa es un filtro? ahí está, son redes pasivas, ¿cuál es su misión? Reducirlos, hermanos, reduce nomás, no elimina, por eso les contaba hace un momento, ustedes, somos seres humanos, ya, todos hemos tenido algo por ahí, una gripe, una tipo de idea, un cólico, ya, ¿nos hemos curado? sí, ¿cómo nos curaron? con inyecciones, con pastillas, la pregunta es, cuando usted se aplicó las inyecciones, o sea, cuando se curó, ¿murieron todos los bichos? ¿murieron todos los microbios? la respuesta es no, ¿no? solamente han muerto, mueren lo más débil, lo más débil, lo más fuerte, se están adentro, se han quedado, y prácticamente esos bichos, cohabitan con nosotros, sí, cuando usted tiene hambre, quiere comer, ya, pues, ¿no? le provoca, comer algo, ya, pues, muchas veces, esas provocaciones, no es por ustedes, sino los bichos, los bichos están reclamando comida, ¿ya? hay que atenderlo también a esos bichos, miren, entonces, caballeros, nomás tenemos que alimentarnos, ¿está bien? y ahí están los bichos, por ahí nos descuidamos, otra vez, me hace frío todo, y no nos abrigamos nada, y ahí, ahí está la gripe, otra vez nos vuelve a dar, nos provoca algo por ahí, comer, comemos, y al rato, wow, Dios mío, y sigue, ¿por qué recrudece las enfermedades? porque los bichos están ahí, usted se pone débil, ahí los bichos nos atacan, pues, atacan, y otra vez, otra vez, el feedback, ¿no? se produce una retroalimentación, por parte de ellos, y por eso, aquí hay que usar filtro, ¿cuántos filtros hay? hay cuatro tipos de filtros, al menos los más conocidos, los más comerciales también, y entre la fuente y la carga, ahí se conecta el filtro, filtro uno, el choque, el choque, ahí está su análisis, todo esto, que la gente de la piel lo entiende, inclusive, mire, como hay tantos armónicos, usted se queda, bueno, el primer término es la continua, ya, con la continua, la continua no se toca, porque eso es lo que todo el mundo quiere, o sea, la continua tiene que estar ahí, así que lo que hacen los filtros es, los filtros es para reducir estos armónicos, ya, pero, pero esto es una serie de curiosidad, es una serie, entonces, esta serie, lo escribo por acá, primer término, segundo término, tercer término, y qué curioso, de todo, de toda esta sarta de armónicos, el armónico más grande es el primero, miren su amplitud, esta vale 4A sobre 3P, el segundo es 4A, pero entre 15P, ya va bajando, están bajando las amplitudes, por lo tanto, la que molesta más, el armónico más grave es el primero, esta es la grave, entonces, qué hacemos en ingeniería, bueno, nos quedamos con el más bravo, lo demás lo descarta, lo desprecia, y como quien aplica la superposición, la continua está aquí, ahí para la continua, en forma de pilita, y el primer armónico, el más bravo, lo pone aquí, el filtro es una bobina, un choque, y acá la carga, entonces, se olvida de todo lo demás, y se pone a trabajar acá, aquí puede aplicar superposición, primero la continua, y luego la alterna, eso es lo que se ha hecho, bueno, en la continua, teóricamente, toda esta continua, tiene que pasar acá, pero a veces, hay bobinas que tienen, bueno, a veces no, siempre las bobinas tienen una pérdida, chiquita, pero tienen, esa herra interna, acá se ha considerado, por eso dice acá, R de la bobina, es una R pequeña, ¿no? Sí, por lo tanto, también, cuando usted usa bobinas, procure, procure usar, bobinas de, de alta calidad, mejor dicho, bobinas cuya R, cuya R interna, pues, se aproxime a cero, ¿no? ya, ya estamos hablando de calidad, de haber ahí, ya, simplemente hay que buscarlo, y, y adquirirlo, ¿no? Entonces, si esta R es mínima, por lo tanto, toda la continua, un vez de acá, pasa aquí, por eso dice, voltaje de salida continua, es, 2A sobre B, ahora le toca el turno, a este armónico bravo, acá está, es una onda tipo coseno, y atención, miren la frecuencia, se duplicó, 2 ohms, en el camino, tengo la bobina, y tengo la resistencia, todos sabemos de qué, cuando usted tiene un, una bobina, como en este caso, las bobinas, y los condensadores, están atentos a la frecuencia, como acá hay frecuencia, entonces, esta bobina, esta inductancia, va, va, va a reaccionar, ¿no? en forma ósmica, con un valor X, por eso, por eso aparece, por eso aquí, aquí, sobre esta bobina, aparece, aparece este, este mensaje, ¿no? XL, ¿cuánto vale XL? La fórmula es, frecuencia, pero acá la frecuencia es 2, 2 omega, así que, XL va a ser igual a 2 omega por E, la resistencia, no, las resistencias son, indiferentes con la frecuencia, ¿no? Entonces aquí, para esta clase de circuitos, usted tiene que, tiene que armar un triángulo pitagórico, esto, esto, esto lo enseñan en alternas, ¿no? Uno aprende en alternas, ya está. Acá hay un circuito serie, sí señor, la resistencia, toda la vida horizontal, RL, el cateto vertical, viene a ser XL, XUL, y este tipo de denuncia, se va a llamar Z, ¿no? O sea, la impedancia, la impedancia. Muy bien, entonces aquí, todos sabemos que este es, acá hay un ángulo de 90 grados, y, estas, estas ramas, estas, estas ramas, o estas combinaciones RL, pues, van a tener un ángulo, ¿no? Aquí aparece un ángulo phi, este es el ángulo phi, el ángulo phi, ¿no? Ah, entonces, usted tiene un circuito serie, quiere saber este voltaje armónico, porque, esta onda ya está armónica, este armónico, es el más bravo, es el armónico más grande, ya, este es el armónico, acá está el filtro, y acá está la carga, sí pues, lo que siempre quiere, lo que siempre desean los armónicos, es, pasar de aquí, y acá, eso siempre quieren los armónicos, pero, acá adelante, hay un filtro, este filtro se encarga de, bloquear, va a bloquear, a estos armónicos, ¿no? muy bien, entonces, en esta mallita, usted aplica un divisor de voltaje, dice, claro, aquí debe decir, acá ha contado la bolita, B sub cero, ya, B sub cero, va a ser igual, agarra la amplitud, 4A sobre 3pi, ¿por cuánto? por, por la carga RL, entre, el todo, este todo se llama Z, ¿y cuánto vale Z? la impedancia es, este pitagoras, raíz cuadrada de, la carga al cuadrado, más, el reactor al cuadrado, acá está, ¿qué hemos hecho? divisor de voltaje, o sea, tengo, tengo el armónico, el más bravo, lo tengo aquí, quiero saber, queremos saber, ¿no? si, este es el, este es el armónico que molesta, entonces, de este armónico, ¿qué tanto llega aquí? y ese tanto se llama B sub cero, ¿no? voltaje B sub cero, entonces, por divisor de voltaje, ya está, y, ustedes dicen, ¿no? si, si la onda es coseno, ¿no? estos circuitos son circuitos inductivos, RL, aquí la corriente, va a estar en atraso, si la corriente está en atraso, el voltaje también lo va a estar, por eso, por eso que aquí aparece el signo menos, ¿no? dice coseno de, dos omega T, menos el ángulo phi, ¿cuánto vale el ángulo phi? bueno, usted, gente de la phi uni, pues esta cosa lo hace, pues, lo hace inclusive sin ver, ¿no? porque, estas cosas ustedes lo entienden mejor que nadie, chicos, el phi, phi es arco cuya tangente, cuya tangente es, cateto opuesto, o sea, o sea, entre R, ya, listo, las indicador más lo dejas, ¿no? ya, así que, cuando usted maneja ondas, lo expresa así, pero, pero, por ahí, alguien, se la ingenió y dijo, oiga, no, eh, manejar ondas no es nada simple, ¿no? hay que estar, colocando coseno de dos omega T, ya, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de usar ondas, estas cosas, trabaje con promedios, ah, caray, claro, los promedios son justamente, pues, los valores eficaces y los valores medios, en este caso, necesitamos el, el valor eficaz, entonces, usted dice, ¿sabe qué? B sub cero, el voltaje que hay aquí, acá está, aquí está toda la expresión, y escrito todavía con la función coseno, ya, entonces, por ahí dijeron, ¿sabe qué? Ya, hasta aquí no más llegue, ya, lo que sigue, ya no trabaje con ondas, ya no, ya no hay que trabajar con ondas, a esta, a esta onda mejor, mejor, eh, consiga, o determine su valor eficaz, ah, bueno, usted se acuerda, como esta onda es tipo coseno, ya sabemos todo, ¿no? Cuando la onda es seno o coseno, el eficaz, ¿cómo se calcula? Los valores eficaces, lo calculamos, agarramos la amplitud, ¿no? ya buscamos, o, bueno, agarramos la amplitud, y lo dividimos entre raíz de dos, y eso es lo que se ha hecho acá, miren, toda la amplitud es esto, cuatro a sobre tres pi, inclusive todo este factor, a, rl, todo, la amplitud es todo esto, la amplitud, si es posible, pongo un par de rayitas acá, en la parte modular, toda esta nota es la amplitud, y acá está la función matemática, ¿no, coseno? y acá está la amplitud, usted le halla el eficaz, ¿cómo se calcula el eficaz? Dividiendo entre raíz de dos, ahí está, y cuando trabaja con eficaces, ya, ya esto, ya esto ya no va, ¿no? ya no se escribe coseno, ya esa cosa ya no va, ¿ve? muy bien, entonces, entonces, bajo esa percepción, ¿no? entonces, a ver, ya con la raíz de dos, está todo está, se acuerda que cosa rizado, ahí está la formulita, el voltaje eficaz, toda esta presión, lo reemplaza, aquí arriba, el voltaje de C, acá está el voltaje de C, lo reemplaza, Champions, simplifica todo lo que tiene que simplificar, y al final te queda con esto, el factor de rizado es raíz de dos sobre tres, la carga, o sea, el cliente, yo siempre a la carga le llamo cliente, ¿no? en el caso de las fuentes, claro está, divido R, ya, RL, o sea, el cliente entre, abajo te queda la raíz cuadrada, y para que se expresen porcentajes, siempre a todo lo que usted calcula, lo multiplica por cien, ¿no? bueno, y aquí un detalle interesante, miren, esto que está aquí, usted cuando tiene este filtro, ¿no? bueno, la carga, la carga está aquí, y el XL está acá, y compadre, ¿quién gana? ¿cuál es mayor? cómicamente, ¿no? por ejemplo, miren, un ejemplo, ¿qué tal si, por ahí no se encarga, no dice, ingeniero, ¿sabe qué? construyanos una fuente, vaya, y no dice, pero una buena fuente, ingeniero, vaya, bueno, ya, fuente, ¿de cuánto quiere? eso, pues, lo consulta el cliente, ¿no? al usuario, ah, ya le dice, ¿sabe qué? queremos una fuente de 24 voltios, ¿ya? ¿qué más? ¿cuánto de carga? o sea, ¿para qué corriente de carga, señor? ah, ya, la corriente de carga es, a ver, no cae flechitas, hay que usar, que la corriente de carga sea, 5 amperios, ah, muy bien, 5, 5 amperios, muy bien, así son las fuentes, Chambio, ¿no? la fuente de power, ¿no? y aquí te veo la corriente pequeña, 5 amperios, ¿no? hay fuentes que falan 10 amperios, 20 amperios, ¿no? y a nosotros, bueno, particularmente a mí, me conviene que me encarguen, fuentes, de 5, no, a ver, una de 20, 30 amperios, ¿por qué? porque a medida que aumenta la carga, ¿no? hay que hacer una fuente con, una fuente punche, hay que buscar componentes que soporten, pues, ese emperaje, y lógicamente, pues, ahí, el diseño es otro, ¿no? y a la hora de, de cobrar los servicios, ya es otro también, ¿no es cierto? en cambio, estas fuentes son chiquitas, 5 amperios, este es juguete, ¿no? ya, pongo así estos datos, ¿sabes para qué? quiero que me digan, Champions, ¿cuánto vale RL? ¿están pidiendo una fuente de 24 y 5 amperios? ¿cuánto vale RL? o sea, ¿cuánto vale la carga? ya, la carga vale, abriste la ley de Ohm, divida 24 entre 5, ¿cuánto es, 24 entre 5? ¿cuánto sale Chekos? ¿están ahí? ¿cuánto vale RL? 4.8 4.8 ya lo escribo ya, 4,8 ohmios, ¿verdad? O-H-I-M, ohmios, miren, vellamón, así son las cargas, las cargas en potencia, el que menos cree que es kilos, ¿cuál kilos? no, no, el que hace fuente para, el que hace fuentecitas para, para cargas en kilo ohmios, no, prácticamente está jugando ahí ese chico, no, no, una fuente power, por lo menos debe jalar así 5 amperios, no, no, o sea, otra forma, eh, de reconocer, cuando una fuente de potencia, cuando una fuente es de potencia, cuando tú, la corriente que jala, esa corriente se expresa en, en amperios, y por lo tanto, la resistencia se expresa en ohmios, en kilos no, en ohmios, ¿ah? en ohmios, listo, ahora, informan por ahí, que el choque que hemos conseguido, este choque, el choque está usando una bobina, una buena, una buena inductancia, a ver de cuánto, una de calidad, con núcleo de, de acero silicoso, esos son de calidad, ya, 3 Henry, wow, 3 Henry, muy bien, caramba, este filtro es bueno, por si acaso, ya, entonces, ya tenemos la carga, 4,8 ohmios, el filtro, ¿cuánto vale su reactancia? XL, ya, calculemos por aquí, por acá, la reactancia del filtro, XL, a ver, XL, ya, la reactancia, depende de la frecuencia, la frecuencia es dos veces omega, ponga ahí dos veces omega, multiplicado por la inductancia, multiplicado por la inductancia, su emplace, entonces, dos, ¿cuánto vale omega en lima? la frecuencia angular en lima, ¿cuánto es? ¿alguien se acuerda? omega en lima, ¿cuánto es? la formulita es dos pi por f, f en lima es, la frecuencia en lima es 60, 60, 60 hertz, ya, pero es de la frecuencia simple, omega, la frecuencia angular, ¿cuánto es? en lima, multiplica dos pi por 60, bueno, 120 pi, claro, ¿y cuánto sale eso? 120 por pi, sale, ya, yo pongo acá en donis, ¿se acuerdan? sale, 376.992, sí, redondéelo, 377, ajá, sí, 377, y la bobina es, 3 gel, ¿no? a ver, por 3, a ver, opere, ¿cuánto sale, cuánto sale la, la reactancia del, del choque, o del filtro? 2 por, multiplique, 2 por 3, 377, y por 3, sería, 2.262, profesor, ya, 2.662, no, no, 2.200, ya, 2.200, ¿no? 62, allá, 2.262, ¿no? ohmios, ohmios, muy bien, ohmios, ya, ¿por qué el 2, doble, por qué el 2? mira la onda, mira la onda del armónico, el armónico, ¿con cuánto se mueve, chico? acá está, el primer armónico, sí, con el doble de, sí, dos veces, dos veces la frecuencia fundamental del IVA, ¿ya? ¿ya, campeón? Sí, entonces, cuando tú armas, o cuando usas esta clase de filtros, ¿no? Lo choques, lo calculas así, ¿no? Te agarra la frecuencia, ¿no? Claro, claro, Maita dice, sí, pues, aquí el circuito, claro, este circuito equivalente, ¿no? Para, aquí, el armónico, el armónico, se está moviendo con, dice acá, coseno de 2 omega t, ¿no? Arco doble, dos veces omega, ahí está. Ahora sí, compare, chicos, compare XL con, con RL, ¿no? XL sale dos mil y picos, y RL, cuatro coma ocho. ¿se cumple esto o no? Se cumple esta, ¿qué dice acá? Miren, si XL, si XL es mucho mayor que RL, entonces, esta expresión del rizado todavía se puede simplificar, o sea, si XL le gana a RL, bueno, su cuadrado, con mayor razón, le va a ganar, por lo tanto, este término se obvia, se obvia, te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar XL al cuadrado, simplemente XL, y, a las finales, el factor de rizado sale así nomás, ¿no? Raíz 2 sobre 3, carga arriba, reactancia del choque abajo, y todo eso multiplicado por, por 100. ¿ya chicos? Y verdad, ya en la práctica, los ingenieros que recomiendan este filtro, para muchos es el mejor, es uno de los mejores, ¿no? El problema, el precio nomás, ¿no? Un choque cuesta, pues eso es lo malo, ya, entonces, cuando hay choque, entonces, el factor de rizado es esta expresión, ¿ya? Raíz 2 sobre 3, es RL sobre XL. ¿Listo? Ya. Entonces, ese es en cuanto al filtro número 1, el filtro número 1. Luego viene el filtro capacitivo, bueno, este es el más popular, ¿no? Bueno, cuando digo popular, lo popular, no, no siempre es el mejor, no siempre es el mejor, ¿ya? Así que, pero, va a ver usted, cuando abre cualquier, cualquier equipo electrónico, antiguo o moderno, siempre va a encontrar, este filtro, el filtro capacitivo. bueno, entonces, aquí, pongo aquí un circuito, elemental, más que nada, para que, para que todos entendamos, lo siguiente, miren, como este filtro, es, 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 es tan usado, es tan popular, por su precio, también, usted lo encuentra, donde sea, y barato, ¿no? Pero, estos filtros, tienen, bueno, como, como sucede en ingeniería, ¿no? A veces, uno dice, tal, tal elemento es bueno, pero es bueno, para ciertas cosas, y es malo, para otras, ¿no? Sí, por eso, por eso, las cosas son así, pues, en ingeniería, ¿no? No todo lo bueno, va a ser siempre bueno, siempre, por ahí, ¿no? Por eso, al final, tenemos que ver, ¿no? Qué ventajas tiene, y de hecho, también, ¿no? Va a tener su desventaja, ¿no? Por ejemplo, el filtro, el filtro que hemos estudiado ahorita, ¿no? El filtro, el filtro anterior, ¿no? Este filtro, buenazo, buenazo, pero carísimo, el choque, o sea, es bueno, usted consigue buena, un buen factor de rizado, por debajo del 1%, sí, señor, ¿está bien? pero, 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 su precio, ¿no? Bueno, aunque usted siempre diga eso, la calidad cuesta, Champions, ¿ya? Inclusive, aunque ya lo borramos, ¿no? pero creo que lo tienen, ¿no? ¿Se acuerdan que, se acuerdan que aquí, en este, hicimos, pusimos datos, ¿no? A ver, con los datos que ustedes, espero que lo hayan copiado, o lo hayan, o lo tengan ahí capturado, ¿no? ¿Pueden evaluar el rizado, chicos? ¿Cuánto sale el rizado, para ese ejercicio? ¿Cuánto sale el rizado? Ya, amplio la fórmula, es raíz, raíz de 2 sobre 3, ¿no? Raíz de 2, como no tengo raíz, el símbolo de raíz acá, pondré que es 1,41, entre, entre 3, ya, 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 ahora viene una fracción, arriba, ya, dibujo la fracción, una rayita acá, ya, arriba debe ir RL, ¿se acuerdan cuánto fue la RL, que pusimos? 4,8, 4,8, ya, muy bien, entonces, pongo acá, 4,8, en la parte superior, en el numerador, 4,8, ya, abajo, XL, también lo calcularon, ¿cuánto, cuánto nos salió XL? 2000 no sé cuánto, a ver, a ver, vea, este, salió, 2262, profesor, 2262, ¿no? Ya está, y, para que estas cosas se presen en porcentaje, todo lo que usted calcula, lo que multiplica por 100, a ver, calcule, el campeón, ¿cuánto sale Rizado? 0,1, de nuevo, el campeón, 0,1, miren, qué rico Rizado, el campeón, qué estupendo Rizado, por ahí recomiendan menor del 10%, y miren cuánto sale acá, por eso, consulte usted con varios colegas, sobre todo, sobre todo los colegas del campo, ¿no? Y ellos te van a decir, ah, no, uno simple nomás, el choque, pero, 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 ¿no? Miren qué tal Rizado, 0,1%, ya, ahora, en cambio, el, ¿cómo se llama? El, el segundo filtro, es el más popular, el más popular, y aquí, acá está la fuente de alternas, aquí tenemos, este paquete, este paquete, bueno, este paquete, miren, en este paquete, está formado por, RL, es la carga, es el cliente, es el usuario, y a, y el filtro va en paralelo, sí, los condensadores, los filtros capacitivos, se conectan en paralelo con la carga, ya, 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 entonces, miren, cuando vimos, el, el filtro anterior, ahí, 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 este, analizamos, el circuito RL en serie, ¿no? porque los filtros se conectan en serie con la carga, en cambio, aquí, un filtro capacitivo, pues, lo están viendo, ¿no? el filtro, va a estar en paralelo con la carga, por lo tanto, aquí, como aquí, como acá hay un, un paralelo, igual, siempre usamos triángulo rectángulo, prácticamente, toda la alterna se estudia así, con estos triángulos pitagóricos, ok, y usted se acuerda, ¿no? allá, cuando uno maneja circuitos paralelos, entonces, usted dice así, ¿no? si esta resistencia, no, mejor trabaje con su inversa, ya no trabaja, ya no trabaja con la resistencia, sino trabaja con, con su inversa, y la inversa de una, de una resistencia se llama, conductancia, ok, igual también, el condensador, yo sé que, ustedes saben, todos sabemos que el condensador, en alterna, tiene, pues, su reactancia, ¿no? reactancia, X sub C, cuya fórmula, ¿cómo es? ¿se acuerdan? reactancia capacitiva, ¿cómo es? 1 entre, omega por C, ok, esta fórmula, todo, esta fórmula, nos han enseñado, pues, en alterna, ¿no? ya, 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 esta inversa, la inversa de omega C, se llama X, reactancia capacitiva, sí, pero como estamos en paralelo, tampoco, no vaya a trabajar con X, hay que trabajar con la inversa de X, y es inversa, y es inversa, en el caso de los condensadores, se llama, B sub C, B sub C, su nombre técnico es, su septancia capacitiva, ¿no? su septancia capacitiva, inscríbalo por si acaso, su septancia, su, ¿cómo se termina? sus, así, bueno, SC creo, ¿no, chambeón? Bueno, en ortografía, ahí, ahí fallamos también los ingenieros, pero felizmente, todo ingeniero tiene por ahí su, donde va siempre, siempre, nos van a poner ahí, obligado, pues, una secretaria, ¿no? o a todos los ingenieros, nos ponen ahí una secretaria, ¿para qué? Para que ella se encargue de toda la, de toda la redacción, ¿no? Y se supone que esa secretaria tiene que estar bien instruida, que no comete errores de ortografía, sería fatal, pero ahora ya no, pues ahora con, con el internet, cualquier duda que tenga la secretaria, o cualquiera, inclusive nosotros, ¿no? entonces, lo consultan a internet, a ver, y ahí, y ahí te responde, ¿no? ¿Sabe qué? Vaca se escribe con B, con B chica, ya, ya, con B grande, no, ah, bueno, ya, te corrige todavía, el mismo internet te corrige, qué bueno, ah, ya, entonces la susceptancia, la susceptancia, la susceptancia se denota con la letra B mayúscula, ¿no? G es conductancia, B es susceptancia, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué cosa es GL? La inversa de RL, ¿qué cosa es B sub C? si es posible, despídalo por ahí, o acá arriba, ¿no? si X sub C es la inversa de omega sub C, entonces, ponga ahí entonces, entonces, la susceptancia, la susceptancia se maneja con la letra mayúscula B sub C, es la inversa, la inversa de X, ¿no? Inversa de X, de X sub C. La inversa de esta inversa, al final, ¿qué sale? La susceptancia, ¿cuánto vale? Va a ser la inversa de la inversa de omega por C. Al final, ¿cuánto sale? Va a salir omega por C. Ya está. Chévere, ¿no? Entonces, mire, ¿por qué hacemos todo esto? Porque este circuito es, este circuito formado por el filtro y la carga, están conectados en paralelo, y cuando usted tiene una red paralela, sí, también puede, 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 puede analizarlo con un triángulo rectángulo, pero, este triángulo tiene que ser, ya no como el anterior que vimos hace un rato, ese triángulo fue, fue triángulo de impedancias, en cambio, este se llama triángulo de admitancia, donde el cateto, el cateto resistivo o conductivo va a ser este, siempre usted dice, ¿no? Las resistencias o las conductancias están siempre a cero grados, entonces ponemos acá, el cateto horizontal es G, GL, ahí está, el cateto vertical, sí, pone ahí la susceptancia capacitiva, P sub C, correcto, y la hipotenusa, ah, ya, la hipotenusa, eso se llama Y, es la admitancia, ¿no? Es la admitancia Y, Y mayúscula, se llama admitancia, y lógicamente, por ahí hay un ángulo, este ángulo, uuuh, hay una industria, este ángulo es oro, el ángulo fino, ese ángulo que por ahí aparece, acá está, ángulo, ¿está bien? Bien, entonces, jóvenes, este, ya armamos el triángulo, ¿no? De cateto horizontal, G, con distancia, cateto vertical, B sub C, y la resultante, la hipotenusa, se llama Y, admitancia. Muy bien, entonces, siempre menciono este circuito elemental, ¿saben para qué? Para explicar a todo el mundo, cuidado con esta corriente, ¿ya? Cuidado con esta corriente. Sí, a esta corriente, acá, acá se le llama IDT, corriente IDT, y hasta. ¿Por qué? Porque esta corriente pasa por los diodos. Bueno, ¿qué importa que se quemen diodos? Los diodos, usted los quema y luego lo repone, pues. Pero, ojo, cuidadito, los diodos, estos diodos que estamos tratando aquí, no son diodos, esos chiquitos que usted usa en laboratorio para superar, no, 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 Estamos hablando, ya, estos diodos, ya, usted tiene que, tiene que pensar allí, estos diodos, son diodos, son diodos powers, son diodos de potencia, ¿no? Son diodos metálicos, son grandes, imagínese que por ahí pase 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, estos diodos, por lo general, son, son tipo ladrillos, grandes, y, usted dice, quiero ver los diodos, vamos, lo llevan, y ahí le muestran los diodos, ¿no? Trabajando, pero ahí hay avisos, no pasar, no cruzar, solamente pasa, entra ahí la gente autorizada, ¿no? Claro, y, usted pregunta, ¿cuál es el diodo? Ahí está, sí, pero ese diodo, sí, está el rojo vivo, ¿por qué el rojo vivo? Porque por ahí está pasando corrientes grandes, ¿no? O sea, ustedes han visto, miren, las, las costilitas eléctricas, seguro, ¿no? Porque, cuando la gente viene, viene a Lima, gente, ¿no? Gente de la UNED estudiar, gente que no son de Lima, mucha gente son de afuera, de provincias, y cuando las clases son presenciales, esos chicos vienen, pero primero, primero tienen que tener un cuarto, alquilan un cuarto cerca a la UNI, ojalá lo encuentren barato, porque dicen que ha subido una barbaridad, guau, y, con ese joven va a estar solito ahí, él solo se prepara su, su cafecito, ¿no? Algunos se preparan su almuerzo, sí, ahí obligado la gente, sí, pero es bueno eso, es bueno que, así desde jóvenes, ya el alumno, solucione todo, porque comprar, a ver, afuera hay menús, pero, 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 los menús, hay menús baratitos, cuidado con esos menús baratos, así que, son ricos, claro, no sé qué cosa le echan al menú, le echan tierra, creo, no sé, ya, un chiquito, porque está pasando ahí una banda, una banda, no sé, sí, no. ¡Gracias! 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 Ya pasó. Bueno. Entonces aquí miren Todo este paquete se llama Y Ya Entonces ¿Cuánto vale Y? Usted aplica un pitagorazo La admitancia Y, acá está Y va a ser igual Un pitagorazo, aquí está, raíz cuadrada L es la Inversa de RL Al cuadrado más B sub C que vale omega C Elevado al cuadrado Entonces la corriente es igual a la admitancia Multiplicado por la amplitud La amplitud máxima del voltaje Es a voltios Y algo Que también sabemos nosotros Cuando el circuito es capacitivo La corriente Adelanta el voltaje Por eso acá se pone Si la onda es Seno de omega T La corriente aparece acá Con el signo más Más El ángulo ¿Qué cosa es fi? Fi es arco cuya tangente Es B sub C entre Gm ¿No? Si Por ahí debe estar Si no lo ponemos pues Tangente de fi En este caso En este caso fi ¿No? Bueno Va a ser igual El cateto opuesto Que es B sub C Pero B sub C está acá B sub C es omega por C Dividido Entre GL GL es La inversa De RL ¿No? Inversa De RR Ya Como este ángulo es Fi ¿No? Fi Ya entonces Este ángulo Lo tendremos ahí Un ganchito de fi ¿No? Y al final sale esto ¿No? Sale que Tangente de fi Esta expresión es igual Omega por RLS Ahí está Omega la frecuencia Omega RL Y multiplicado por el condensador ¿No? Si no Por C primero Y por No, no, no Omega por el condensador Y por la carga Que se llama RL ¿No? Bueno Tangente de fi De aquí va a salir Esta expresión Omega Omega RC Pues La recateta opuesta La Pues Entonces mire La Esta expresión Es lo que Es lo que uno quiere Quiere obtener ¿No? La corriente Va a ser igual A la distancia Entonces Esta expresión Más Perdón La distancia Multiplicado por la amplitud Máxima que es A Ya Entonces Aquí mire Pasa lo siguiente ¿No? Miren Cuando se usa Esta clase de filtros Acá hay un dato También especial ¿No? Cuando usamos Filtros capacitivos Los usuarios Siempre Se acostumbra Se acostumbra Utilizar filtros Filtros grandes O sea Los condensadores Son grandes Condensadores Dos puntos Son Condensadores Grandes Condensadores De alto valor Estos condensadores Se expresan Por si acaso En microfaradios ¿Ya? En microfaradios Puede ser Pero grande Ya puede ser Mil microfaradios Dos mil microfaradios Cinco mil Algunos le ponen Diez mil Todo eso Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque Analizando la fórmula Miren Aquí estamos viendo Que la corriente ¿De quién depende? La corriente Que circula por aquí Por los diodos En todo caso La corriente Que pasa por la fuente ¿No? Y esta fuente Mayormente Son transformadores ¿Ya? Esta corriente Que pasa por los trapos Esta corriente Y de te Miren de qué depende Bueno La carga Bueno La carga Con la carga No nos metemos Porque la carga Es del cliente ¿Ya? Entonces Pero por ahí Vemos El condensador ¿No? Y atención Ustedes Ya lo vieron ¿No? Si el condensador Es grande Si usted usa Condensadores Grandes ¿Qué pasa Con la corriente Bien? ¡No! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! entonces si los condensadores son grandes ¿qué pasa con la corriente? mirando esta ecuación se nota, ¿no? si los condensadores son grandes la corriente también aumenta o sea, si aumenta el condensador aumenta la corriente y se ha visto siempre ahí se ha visto pues ahí ahí en la industria o ahí los usuarios siempre como estos pistos son buenos entre comillas, entonces el condensador que había había mil, ¿no? era de mil microcaradios y aquí hace la gente le ponen en paralelo otro de mil ¿para qué? para aumentar la capacidad es verdad, cuando aumenta la capacidad a mayor capacidad ¿no? el voltaje de salida también aumenta eso enseguida lo vamos a ver con las ecuaciones y por un lado, pero aquí también la corriente de entrada también va a aumentar y esto es peligroso por eso acá acá dice cuidado, ¿no? cuidado con esto ¿por qué? porque la corriente es proporcional al condensador ¿no? usted sube el condensador sube la corriente ¿está listo? sube el condensador sube la corriente ese es el inconveniente que tienen estos filtros así que los encargados los que manejan todo este rubro de fuentes de fuentes de C bueno, esa gente ya lo sabe ¿no? ya sabe de qué muy bien aumenta el condensador aumenta la cantidad de la salida correcto pero 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 el inconveniente está aquí en la corriente aquí se ve clarito con esta ecuación es posible que subrayar la ecuación ¿ya? la corriente depende de a mayor capacidad aumenta la corriente ya chuposa así que tome nota de eso tome nota de eso ¿no? ¿ya? hay gente que se olvida eso y al final conecta todo y ¡bum! vuela todo ¿no? y a pesar de que aquí claro siempre en la industria pues aquí aquí la gente pone switch ¿no? hay protectores y todo ¿no? pero aún así ¿ah? aún así parece que los fusibles no responden como debe ser y bueno pues en vez de proteger se quedan ahí pegados y y se ve que hasta la máquina o sea por aquí están transformadores ¿no? todo eso se todo eso colapsa ¿no? colapsa ya entonces bajo esa percepción entonces ya bien entonces miren se supone que esta es la onda senoidal y ¿cómo funciona esto? bueno el condensado se carga con la máxima amplitud ¿verdad? y una vez que carga bueno cualquiera diría que el condensado se descarga ¿por dónde? por el diodo el diodo no porque el diodo no lo va a dejar ¿no? que circula en sentido contrario entonces ¿qué pasa cuando el condensado es cargado? me encuentro a su lado aquí la carga y aquí aparece un circuito RC ¿no? RC y todos sabemos por teoría de que condensado cargado al final este condensado está acompañado de una R entonces se produce la descarga ¿no? y la descarga es así es una descarga tipo exponencial ¿no? acá también hay un tau hay una constante de tiempo y de acuerdo a esa constante de tiempo pues son estas son estas caídas ¿no? son estas descargas ¿bien? pero usar media onda bueno aquí aquí yo menciono media onda para indicar este detalle ¿no? que muchos muchos colegas inclusive se olvidan ¿no? ya pero lo que todo el mundo va a utilizar en la práctica van a ser esto ¿no? un rectificador de onda completa al igual el condensado se va a cargar luego se va a descargar en ese plano pero en el límite en el límite ¿qué va a ocurrir? como la tendencia de los de los usuarios es siempre usar condensadores grandes por ejemplo cuando cuando los chicos hacen laboratorio cuando ustedes hacen laboratorio va a tocar va a tocar a través de experiencia ¿no? bueno entonces ¿qué va a ocurrir? se le dice a los chicos ¿saben qué? usen condensadores usen condensadores va a empezar ¿no? condensadores pequeños por ejemplo de 100 micros 100 empiecen con 100 bueno cuando es 100 micros entonces se puede apreciar esto se aprecia esta zondulación ya de 100 ahora suba a 470 470 microcaradios si todavía se puede apreciar algo pero cuando ya se sube a 1000 a 1000 prácticamente ya ya no se puede apreciar estas cosas lo que se es una es una raya es una raya por eso por eso chicos no sé si acá se ha ampliado la figura no creo entonces aquí hay estas ondulaciones que son ondulaciones tipo triangulares carga descarga carga descarga entonces aquí al techo máximo a ver vamos a vamos a intentar por aquí a ver en la figura de color azul bueno otro color voy a pintar el pico máximo el pico máximo que sea así derechito derechito pico máximo a ya está ya estos triangulitos llegan hasta el pico a como hay descarga bajan hasta aquí no carga descarga carga descarga 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 ya el techo máximo se llama a amplitud máxima de la onda senoidad ya estas pulsaciones tipo diente de sierra llegan hasta a y bajan hasta este nivel que está con verde entonces esta altura esta altura de aquí hasta acá esta altura se llama V sub R tensión de rizado tensión de rizado V sub R o sea a la altura de estos triangulitos ¿no? se le asocia este nombre V sub R y V sub R lo conocemos como voltaje de rizado o tensión de rizado tensión de rizado ¿no? tensión de rizado ¿qué más? ah ya la tendencia es entre pico y pico ¿no? y cuando usted maneja este tipo de ondas ¿no? ya si ya todos sabemos lo que es un periodo el periodo de la onda ¿no? y la distancia entre picos la distancia entre picos bueno sobre todo acá ¿no? aquí aparece la onda positiva la negativa que estaba abajo se se invirtió y en ese plano entonces esta distancia la voy a aclarar aquí o sea y aquí hasta acá bueno este tramo vale así ¿no? T medio es decir la mitad del periodo que tiene la onda la onda senoidal tener tener ya entonces lo que todos buscamos es ¿cuánto es el voltaje de salida? el voltaje o el nivel de seno el nivel de seno bueno para eso buscaremos otro color un marroncito bueno el concepto de promedio si estos triangulitos son las pulsaciones la continua va a estar justo en la mitad de las pulsaciones si se puede tribular justo por la mitad no sé a ver hay que hacer un esfuerzo ya el eje de tiempo está aquí este es el eje de tiempo inclusive lo podemos alargar el eje de tiempo muy bien ahora esta raya esta rayita que hemos pintado recién esta raya marrón su altura a su altura hay que llamarle bueno mucho más altura de aquí del eje de tiempo hasta acá hasta ahí esta altura a esa línea marrón vamos a llamarle voltaje de C la continua ¿no? ya entonces ¿cuánto vale la nueva continua que es el voltaje que aparece a la salida de estos filtros entonces sale de acá de la figura ¿no? acá está por eso cada vez que usted o cada vez que estemos frente a un filtro capacitivo usamos esta forma ¿no? el voltaje de C va a ser igual al pico máximo acá está a voltios y le quitamos la mitad de este rizado de esta tensión de rizado entre dos entonces cuando se maneja este tipo de filtros si queremos saber la continua bueno la continua tenemos que calcularlo de esta manera ¿no? bien entonces utilizamos para conseguir esta expresión bueno partimos del concepto ¿no? como hay un condensador ¿cómo se calcula el voltaje en un condensador? bueno hay una fórmula ¿no? que no sabemos por circuitos básicos voltaje de un condensador es uno sobre ese integral de la corriente ya sí pero como estamos viendo que aquí el voltaje los rizados son casi segmentos carga descarga o sea prácticamente estamos linealizando esto ¿no? entonces decimos así ¿no? si el voltaje del condensador es es una rampita es una recta o rampa entonces sabemos ¿no? sabemos gráficamente que si el voltaje del condensador es rampa la rampa es la integral de que ¿no? ¿quién dice no? la recta es integral de que matemáticamente hablando ¿no? ¿qué dicen ustedes chicos? ¿la recta es integral de que? ¿el integral de que? usted tiene una recta ya esta recta es el integral de que en champion hablando gráficamente ¿no? una recta una rampa ¿el integral de que champion? de una constante de una constante claro que sí si pues si esta curva es rampa o recta tal como se aprecia aquí sabemos ¿no? sabemos de que toda recta o rampa es la integral de una constante ¿no? usted tiene una constante por ahí una constante la constante lo integra y lo que va a salir es una rampa esa es la idea porque aquí en esta ecuación del condensador dice B sub C es una rampa ¿no? para que sea rampa esta función que estamos integrando y esta y tiene que ser igual a una constante y como dice y y es corriente ¿no? entonces corriente constante la palabra constante lo reemplazamos por la corriente y de c ¿no? la corriente y de c es por eso que aquí ¿no? para que se justifique ¿no? ¿no? para explicar esto esto de la ¿no? porque sale esta rampa ¿no? las rampas en realidad pues son son los límites de todo exponencial ¿no? de descarga entonces acá entonces decimos ¿no? ya P sub C B sub C o sea ¿qué tanto bajó? ¿cuánto bajó el condensador? está bien ahí y bajó hasta aquí ¿cuántos voltios bajó? eso ¿cuántos voltios se llama V sub R? acá está el voltaje del condensador simplemente llámenle la tensión de rizado es igual a 1 sobre c integral hay que integrar de aquí hasta acá o de 0 hasta T medio la corriente ponga ahí corriente constante y de C por diferencial de T hacemos eso miren y aquí sale esta expresión tensión de rizado es y de C porque la corriente todo lo que es constante pues a la hora de integrar sale afuera ¿no? sale igualito y aquí lo que vamos a integrar es el tiempo la integral del tiempo esté y como acá hay límites de 0 a T medio y por otro que sale a T medio a las finales miren a las finales quisiera bajar un poquito bueno chicos si pueden tómenle una foto tómenle una captura a este dibujito que he hecho aquí tómenle una capturita tómenle 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 Gracias. Listo, entonces, a ver, ahora sí, voy a borrar esto. Gracias. Ya, ya de ahí continúa tensión de rizado, ahí se es periodo, pero por ahí sabemos que el periodo es inverso de la frecuencia, por eso que la forma de rizado sale así, ¿no? Tensión de rizales con la corriente de carga IDC sobre dos veces F por el condensador. Ahora, miren, ¿por qué creen que la gente, el que menos hace eso, usan este filtro también, pero muchos tratan de usar condensadores grandes? ¿Saben por qué? Por este detalle, miren, por esta formulita, ¿no? Claro, subiendo el condensador, elevando el condensador, ¿qué cosa baja? Baja la tensión de rizado, y si la tensión de rizado baja, prácticamente se hace chiquito, miren, el voltaje, el voltaje DC va a ser prácticamente igual al amplitud máximo. Ese es el detalle, pues todo el mundo quiere llegar al pico, ¿no? ¿Y cómo lo logran? Subiendo el condensador. ¿Por qué? Porque subiendo el condensador, subiéndose, disminuye la tensión de rizado, y al disminuir la tensión de rizado, el voltaje DC prácticamente va a ser igual al pico, al pico máximo A, A voltios, ¿no? Eso es lo que sucede. Bueno, hay gente que lo logra, pero al otro lado hay que tener cuidado con la corriente, ¿no? La corriente que pasa por los diodos, la corriente que pasa por los transformadores, esa corriente se va a disparar. De acuerdo a esta fórmula que está aquí, ¿no? Aumentas el condensador, la corriente aumenta también, y aumenta considerablemente. Bueno, pues, entonces miren, aquí también, como estas ondas son triangulitos, entonces, ya cuando ustedes tocaron el tema de los valores medios eficaces, ahí, este, cuando uno toca valores medios de ondas, ahí ves ondas senoidales, ondas cuadradas, ondas triangulares, bueno. Y ahí, miren, aquí se aplica, se aplica una formulita que está en, que está en, como compendio, ¿no? Está en los, en esos temas donde se estudia valores medios eficaces. ¿Qué dice la formulita? Que cuando tienes ondas, ondas triangulares, el valor eficaz de esas ondas se calcula así. Usted agarra el pico, la altura de estas ondas se llama V su R, lo divide entre dos, ¿dónde está? Lo divide entre dos y abajo lo multiplica por raíz de tres. Es una fórmula de, fórmula de, fórmula de, fórmula para evaluar el valor eficaz de, de pulsos o ondas del tipo triangular, ¿no? Entonces, con este, con este dato, se aplica en el concepto de rizado. Rizado es voltaje eficaz entre el voltaje de C. Entonces, ya hacen los reemplazos correspondientes. Y al final, es por eso que sale así, ¿no? El factor de rizado para esta clase de filtros, acá está. Es uno abajo cuatro raíz de tres, la frecuencia de lima por el condensador que está usando, o la carga. Todo esto multiplicado por cero. ¿Qué pasa? Aquí nomás se ve también. ¿Por qué muchos colegas, muchos usuarios, agrandan el condensador? Bueno, lo agrandan, ¿saben para qué también? Para disminuir el factor de rizado. Claro, esto está bien, ¿no? Está bien, bajan el rizado, pero, 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 tengan en cuenta este detalle, también. Muy pocos, muy pocos hablan de esta corriente, la corriente de entrada. Y esa corriente, desgraciadamente, ¿no? También depende de los condensadores, ¿no? Y ya, ahí vienen ya los filtros mixtos. Por ejemplo, este de acá es un, es un mixto, ¿por qué? Junta el choque, el filtro uno con el filtro dos. Ahorita lo analiza, y al final se llega a esta conclusión. ¿Dónde está la fórmula del filtro? El factor de rizado. Una fórmula chiquita, ¿no más, ah? Rayo sobre tres, la reactancia del condensador entre la reactancia del choque. Lo único, no más claro, que aquí hay que, hay que tener cuidado con la bobina. Aquí usted no puede usar cualquier bobina. Entonces, ¿qué bobina hay que usar? Ya, primero calcule la L crítica, acá está. Calcule esto primero. Ya, ¿cómo se calcula? Dividiendo la carga, la carga, la carga es de datos, el cliente, entre tres hombres. Ya, calcule la inundancia crítica. Supóngase que le salga, le salga por decir, cien miligentes. Ya, lo calculó. Ya, pero esa es la L crítica. Si usted usa L crítica, los armónicos, en vez de, en vez de disminuir, van a estar ahí molestando. Entonces, para no tener esos problemas con los armónicos, entonces, primero calcule la crítica y luego, la regla dice así, hay que usar bobinas que sean más grandes que la crítica. Más grandes. ¿Cuántas veces más grandes? Por lo menos diez veces. Por lo menos diez veces más grandes que la crítica. ¿Listo? Así que, en esta clase de filtros, acuérdense, donde esté marea que el filtro es mixto, CLC, ya. El rizado, ahí está su porbolita, chiquita nomás. Esta bobina hay que darle cuidado. No, acá no se puede usar cualquier bobina. Lo que hay que hacer es, hay la crítica primero y luego, usted elige una bobina, ¿no? que sea por lo menos diez veces más grande que la inductancia crítica, ¿no? Y así, llegamos a la última, al último filtro. Este es el mejor para todos, pero de hecho, es el más caro, ¿no? Tenemos de arranque un condensador, luego viene un choque y al último hay otro condensador. Miren, estos filtros trabajan así, ¿no? Yo más o menos explico así a los, ¿cómo se llaman? A la gente, ¿no? A la gente que, miren, hace cuenta que aquí este rectificador produce un un paquete de armónicos, ¿no? Hay una muchedumbre acá. Adentro, puros armónicos, puros, bastantes términos indeseables, ¿no? Una mancha de armónicos por acá. Ya, estos armónicos quieren llegar acá, a la carga. Bueno, aquí salen los armónicos, aparecen armónicos, entonces, ¿sabe qué? En el nodo A, aquí te espera un condensador. Los condensadores se recomienda, ¿no? Eh... para esta clase de filtro, por ejemplo, los condensadores reaccionan así, ¿no? Con esta formulita, ¿no? X sub c es uno sobre... Aquí también la frecuencia es doble, dos veces omega c, Bueno. la idea es, ¿sabe qué? Estos condensadores, ¿no? Omega y la frecuencia de Lima y los condensadores, ¿no? Usar relativamente, no muy grande tampoco, porque si es súper grande, pues, ahí hay un problema con la corriente de entrada, ¿no? Ya. Entonces, buscar valores adecuados de los condensadores para que esta reactancia del condensador sea lo más pequeña posible, ¿ya? Sea lo más pequeña posible. Bueno, la tendencia es decir cero, ¿no? Pero cero, cero es un decir, ¿no? Cero, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Puede ser diez a la menos tres, cero, cero también puede ser diez a la menos, diez a la menos cinco, ¿no? Y hay ceros mejores que serían diez a la menos diez, ¿cierto? Ya. La cosa es que aquí, los armónicos aparecen aquí, y estas hartas de armónicos, pues, encuentran el choque el choque va a tener una reactancia grande, entonces, estos armónicos de arranque no más, toda esta fila de armónicos, ¿a dónde van a ir? Bueno, una buena cantidad se viene por aquí. O sea, que este condensor C1 lo manda a tierra, lo manda a tierra. sin embargo, como siempre ocurre, no faltan los más vivos, los armónicos más vivos, esos están ahí, los más fuertes, esos todavía están por acá, no se meten al condensador, y se meten a la bobina. La bobina, lógicamente, no lo va a dejar pasar, pero de la sarta de armónicos que quedan aquí, una buena parte se ha ido a tierra, quedan unos cuantos, de esos cuantos, aquí prácticamente van a llegar, yo diría, los más vivos, ¿no? ¿no? Los más vivazos, ¿no? Estos que están aquí, prácticamente ya están cerca a la carga, cualquiera diría que estos ya, el que está aquí ya prácticamente llega a la carga, pero, acá hay un condensador que también tiene su reactancia, y se supone que esta reactancia, eso sí, las reactancias X sub C, inclusive, cualquiera de ellas, esta o esta, estas reactancias van a ser mucho menores que la carga. ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, estos armónicos, estos, estos armónicos vivos, ¿no? De toda la mancha, esto es lo que llega aquí, entonces, llegan a este nodo y encuentran dos rutas, ¿no? Uno la carga y otro el condensador. Si se cumple esta condición, entonces, estos armónicos que están ahí, ¿no? Siempre escogen el camino más, más corto, más rápido. Si se cumple esta condición, estos armónicos, miren, deben irse por acá. O sea, teóricamente, aquí, en la carga, no debe llegar ningún armónico, ¿no? teóricamente, teóricamente. Así que, este es el mejor filtro que hay. Sí, mucha gente se le ha consultado y dice, este es el mejor, ¿no? Ya, entonces, aquí, ahí, ahí también está el análisis. Muy bien y bueno, pues. Aquí, miren, sería bueno que vean todos estos pasos. El rizado sale así no más. Adelante, en la raíz de dos, arriba, todos los condensadores, abajo, el choque y la carga. ¿No? Claro, se acostumbra siempre que los condensadores sean iguales, según igual a C2. Y, estas cosas, las reactancias, tanto de los condensadores y de las bobinas, se calculan con ángulo doble, ¿ya? Con ángulo doble. Bien, entonces, toda esta teoría hasta acá, bueno, es una teoría resumida, lógicamente. Entonces, aquí, va a pasar. Siempre compartiendo pantalla, ¿no? Bien. aquí vamos a ver un archivo, un archivo precisamente con filtros mixtos. Mira, pero antes quisiera, quisiera que vean este otro. A ver, a ver, acá. A ver, un chiquito. Bueno, pues, entonces, ya. hay que ver esto. Sí, es un mixtro. Acá hay un filtro capacitivo con zener todavía y más abajo un filtro mixto LC, ¿no? A ver. Bien, bien, entonces. Buenas, mis champions. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí seguimos con el frío. Sigue, ven mi pantalla, chicos. ¿Se ve la pantalla? Aló, aló. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Ya, entonces vamos a pasar este video. A ver, son ejercicios resueltos y a ver. Cambio de clima, pero con las ganas circuitales, ¿no? Con las ganas siempre de resolver circuitos, en este caso ejercicios, problemas sobre fuentes, ¿no? Fuentes, fuentes, fuentes de C utilizando filtros. Estamos en época de virus, en época de pandemia. Han visto que mucha gente se controla, ¿no? Contra el virus usando mascarillas, protectores para manos, para cara, para pies, para el cuerpo. Acá también, miren, estas fuentes, acá están las fuentes, son dos fuentes, fuentes A y B. Adentro hay diodos, ¿verdad? Y hemos visto que los diodos, los diodos producen armónicos, ¿verdad? Ya. Justamente los armónicos vienen a ser lo que ahorita se conoce como virus, ¿no? Es la virus, es la virus electrónica. Los armónicos son ondas indeseables, ¿no? Por lo general son múltiplos de omega. ¿Qué cosa es omega? Omega es la frecuencia de la red. Omega frecuencia angular, omega. Acá en Lima, Perú es el omega marca 377 radianes por segundo, ¿no? Entonces, los armónicos son pulsaciones, ¿ya? De tamaño de mayor a menor, pero se mueven con una frecuencia, empiezan con dos omega, cuatro omega, seis omega, hasta el infinito. Todo ese cúmulo de armónicos que produce cada fuente, eso se acumula y la emisión de esos armónicos, o sea, lo que quieren esos armónicos es llegar a la carga. Pélimente para esto, para esto, la ingeniería lo que hace es para evitar que los armónicos lleguen a la carga, para eso se usan los filtros, filtros adecuados, ¿no? aquí tenemos, por ejemplo, el caso B, usa un filtro mixto, un filtro muy bueno, llamado filtro LC, ¿por qué? Porque está compuesto de una bobina, de un filtro choque o bobina, conjuntamente con un condensador. Y arriba, el otro bloque, usa, de arranque, miren, aquí aparece un filtro capacitivo, ¿no? condensador y todavía tiene un plus, un adicional, la presencia de un estabilizador, de un estabilizador llamado diodo C, este dispositivo conocido por todos nosotros, ingenieros, aspirantes a, a, a ingenieros electrónicos, eléctricos, mecatrónicos, biomédicos, este diodo es un, es un estabil, es un estabilizador. Muy bien, entonces, ahí están los valores, aquí mil micros, aquí 500 micros, esta bobina hay que calcular, piden cuánto, cuánto, cuánto debe marcar esa bobina, piden también la tensión en el nodo A, o B sub A simplemente el voltaje, pues que hay en ese, que existe en ese bloque, en ese bloque rectificador o caja, caja A, caja B, ambas, ambos bloques, ambas fuentes, son fuentes de onda completa, ¿no? Esto significa onda completa, planta, o si quieren, también pueden llamarle ROC, ROC también, ¿no? ROC significa rectificador de onda completa, muy bien, el... el Zener, no se sabe cuánto es, justamente están pidiendo el voltaje del Zener, lo que sí sabemos es la potencia, ¿no? Cuando lo dan, el dato de la potencia, ya pues, jóvenes o colegas, se asume esta potencia. ¿Se escucha ahí chicos? ¿Se escucha? aló aló si no es cierto si si se escucha profe un cuarto de watt la carga el cliente miren nuestro cliente tiene tiene estos requerimientos voltaje de 42 voltios y es una carga que consume 30 watts absorbe 30 watts muy bien entonces vamos a proceder ponemos solución y arrancamos con el dato que dan acá a la entrada había un dato dice que el voltaje o sea a la entrada del rock existe un voltaje BB, acá también a la entrada de A existe un voltaje B suba aquí no lo dan pero aquí sí voltaje de B marca 20 voltios eficaces entonces acá está B sub V vale 20 voltios eficaces ya hemos explicado la palabra BAC significa RMS o sea voltios eficaces por teoría sabemos de que si tenemos un voltaje un voltaje eficaz o sea voltios RMS el pico el pico de esta tensión el pico estos estos piquitos significan pico el pico de este voltaje es lo que marca el eficaz multiplicado por raíz de 12 20 por raíz de 12 por lo tanto entonces vamos a evaluar el voltaje del nodo B pero en continua en continua entonces sabemos también por teoría que la continua a la salida de un rock es así dos veces voltaje pico entre pil reemplazamos voltaje pico está acá y miren ya tenemos ya tenemos calculado el voltaje del nodo B en DC o sea que esta tensión esta tensión de aquí a tierra ya lo lo acabamos de calcular este voltaje es 18 18 voltios está bien ahora bien miren si acá hay 18 voltios y de aquí a tierra ¿cuánto hay? 42 si acá hay 42 y acá hay 18 por diferencia va a salir el voltaje del sender justamente eso se ha planteado acá dice B sub 0 voltaje de carga es voltaje del sender más el voltaje del nodo B en continua que ya lo tenemos ya reemplazamos y de esa manera miren sale ya estamos calculando el voltaje del diodo sender mejor dicho el voltaje del estabilizador muy bien y como ya tenemos el voltaje del sender aprovechamos aquí a ver aquí dice sender ahí está el sender el símbolo del sender es así diodito con su doble enganchito está bien la potencia todo el mundo sabe todo ingeniero o aspirante es B por I ¿no? voltaje sender por la corriente sender de aquí despejamos la corriente del sender o sea que el sender va a jalar va a absorber 42 mili amperios o sea que esta corriente ya la tenemos ya corriente del sender ¿no? sin embargo esta partecita lo hemos sacado acá para explicar para explicar así con detalle ahí está el sender hay una resistencia en el camino de un ohmio acá está el condensador se suba ¿está bien? ya sabemos que el sender marca 24 voltios correcto ah ya y la carga miren la carga acá está la carguita en la carga te dan la potencia y te dan el voltaje entonces aplicamos la potencia recontra conocida por todos ¿no? potencia es B por I y de ahí despejamos la corriente que absorbe la carga o sea esta carga esta carga va a jalar una corriente de 0,71 ¿no? 0,71 4 amperes o si quieren 0,71 equivale a 714 ¿no? miliamperios bueno ya cada uno lo expresa a su manera ¿está bien? en amperios es así 0,7 entonces esta corriente ya está esta corriente la corriente que jala que jala la carga ya la tenemos si la corriente viene así aquí también esta corriente es la misma es la misma según Kirchhoff ¿ok? entonces entonces por eso aquí pongo corriente de carga esto ya está el zener ¿cuánto jala el zener? acá está 42 miliamperios o sea estas dos corrientes ya se sabe entonces por Kirchhoff a esta corriente llámele usted hay que llamarle idc aplicamos Kirchhoff la corriente idc es la corriente idc es la suma de esto más esto ¿no? o sea hay que sumar y su l y su l más y sub z ¿está bien? sumando sumando estas corrientes como se conocen 0,71 más la corriente del zener ¿cuánto salió? por ahí está más 42 sumando entonces ya tengo esta corriente idc ¿qué acá está? ahí está la suma miren ya tengo la corriente idc la corriente esta corriente que viene por acá ¿no? que es esta ¿no? o acá en el circuito original sería esta corriente miren corriente idc ya la tenemos sale así 756 mil amperios o si quieren ingenieros por eso el ingeniero maneja bien estas cosas ¿no? amperios amperios y luego en el nodo A este es el nodo A ¿no es cierto? aplica Kirchhoff la suma de voltaje tiene que dar B sub A acá está B sub A es 1 por 1 ohmio por la corriente más 24 voltios del zener evalúa y ya tenemos el voltaje en el nodo A voltaje en DC de este nodito muy bien ahora Champions miren cuidado este es un filtro capacitivo cuando usted maneja cuando ustedes manejan o cuando manejamos filtros capacitivos no se olvide de esta de esta expresión ¿no? no olvidemos de esa expresión ¿qué dice? ya el voltaje DC que aparece en el condensador es el voltaje pico de la onda que entra menos tensión de rizado sobre 2 tensión de rizado acá está V sub R puras fórmulas es esto ¿no? pero hay que aplicarlo este voltaje ya lo tenemos acá está 24,75 V sub A en la incógnita V sub R aplico la fórmula y si DC la corriente y DC acá está miren acá está la corriente y DC entre dos veces frecuencia frecuencia acá hay un 2 con este 2 se hacen 4 bueno frecuencia 60 el condensador 1 ya está evalúa en Champions y ya tienen el voltaje el voltaje del nodo A ¿no? este voltaje es el pico A es el pico de la onda que entra por acá ¿no? por acá va a entrar una onda rectificada ¿no? su amplitud es este valor V sub A ¿está bien? y justamente ese es ya tenemos V sub A ya tenemos voltaje de LC faltaría solamente calcular la inductancia ¿no? la inductancia ¿de quién? la inductancia de este filtro mixto llamado LC la inductancia primero evalúe la crítica la crítica es RL' sobre 3 omega esta RL' hay que hay que averiguar ¿cómo la averigua? ley de Ohm ¿qué voltaje hay aquí? acá está 18 voltios ¿qué corriente entrega toda esta fuente? IL ahí está eso se ha hecho ¿no? o sea BB tensión BB ya lo tenemos ¿no? 18 voltios por ahí debe estar tensión BB acá está 18 voltios lo pongo por si acaso entre 3 omega omega en Lima vale 377 calcula la resistencia y con este valor reemplaza aquí y obtenemos la L crítica la inductancia crítica ¿qué dice la ingeniería? ¿qué recomienda la ingeniería? esto se llama diseño condición de diseño el diseño dice que para que esto funcione bien la inductancia que vamos a usar acá tiene que ser mucho más grande que la crítica ¿cuántas veces es más grande? 10 veces ya esto supera 10 veces entonces póngalo mejor así porque este es un dato comercial la inductancia marca 0,5 en ring muy bien mi querido Champions cada vez la cosa mejora las aplicaciones son más versátiles ¿no? ya cada vez se utilizan pues dispositivos especiales ¿verdad? el propósito es es uno ¿no? ¿cuál es? atenuar si se puede eliminar los armónicos ¿ya? los armónicos hacen daño ¿está bien? aquí en hacen daño la carga por lo tanto en este ejercicio estamos viendo dos tipos de fuentes diferenciados y ya ha visto la solución ¿ya campeón? bueno pues como siempre mis saludos a todos ustedes jóvenes colegas ingenieros como siempre envíen sus comentarios y pasen la voz pues a a tanta gente que quiera aprender ¿ya? en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de virus más o menos esto tiene que ver con el virus también muchas gracias muchas gracias Champions ¿ya? bien chicos ¿están ahí? sí ¿no? aló 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 sí profesor sí aló aló alguna pregunta aló bueno miren este ya yo estoy de las ocho de la mañana dictando así que yo un poquito ya mañana continuamos chicos ¿ya? mañana la seguimos ¿ya? la joven una consulta este respecto al a la al aula virtual todavía no sé no está activada parece que no ¿no? parece que no no ay caray y respecto a la grabación de hoy día ¿usted ha grabado esta clase y la anterior o ya ¿ustedes están grabando también? sí seguro ¿no? están grabando ¿están grabando? no bueno la de ahora sí no pero la del sábado pasado no ya entonces entonces mira este bueno ahorita estoy un poquito ya de repente en la noche champion o si no el día de mañana ya les le envío delegado ¿ya? ¿ya? ¿ya profesor? sí de todas maneras me vas a recordar ¿ya? me manda un mensajito y haciéndome recordar por favor ¿ya? ¿ya cambió? ya problema está bien listo profesor ¿pasará asistencia? la asistencia sí por vía orce vía orce ¿ya? vía orce ¿verdad? bueno ¿cuántos son ustedes? treinta y ¿cuántos? treinta y seis creo ¿no? y aquí han venido veo acá en lista treinta y dos ¿estarán todos? no ¿no? levanten las manos de los que no han venido ya pasaría el colmo ¿no? ya de todas maneras este en todo caso mañana pasamos asistencia ¿ya chicos? ahorita ahorita se supone que todos están presentes ¿ok? ¿ya jóvenes? sí por hoy no se preocupen ya mañana tomaremos asistencia ¿ya chicos? ya campeones entonces cuídense y hasta mañana sería ¿ya jóvenes? no hasta mañana hasta mañana hasta mañana jovencito gracias por estar ahí ya